Lo invitamos a hacer uso de la palabra al Vicepresidente de Segundo del Partido, el Senador Martín Lusto. Gracias, señor Presidente. Muy buenas noches a todos. Quiero empezar por hacer un reconocimiento a nuestro partido por este tipo de ejercicio institucional, que muchas veces parece anacrónico, pero cuando vemos otros partidos de la coalición debatir sin institucionalidad una estrategia electoral, vemos el caos que se genera. Entonces, este tipo de ejercicio colectivo, este tipo de ejercicio democrático interno, es la única manera de tener un debate sano, un debate provechoso, un debate colectivo donde se escuchen todas las voces, y no meramente someter a la sociedad a una tensión innecesaria. Creo además que esta convención ha sido ejemplar con un documento aprobado por unanimidad, y esto es especialmente importante en los tiempos que corren hoy, a tan pocos días del cierre de alianzas, a tan pocos días de la inscripción de listas, pero sobre todo con las tensiones que hemos visto en los últimos tiempos y que generan mucha angustia a todos nuestros compatriotas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque ven peleas internas en lugar de ver propuestas que puedan solucionar los enormes inconvenientes, los enormes inconvenientes, problemas que existen en nuestro querido país. Nosotros necesitamos un partido fuerte, un partido fuerte y unido, y esta señal de hoy es muy contundente en ese sentido. Necesitamos un partido fuerte en particular porque estamos en una alianza. Si uno no está en una alianza necesita un partido fuerte, pero adentro de una alianza necesita un partido todavía más fuerte. Y los lugares no se reclaman. Uno puede decir no queremos ser furgón de cola, no queremos ir en el asiento del acompañante, pero si no se tienen votos, voz y gestión, no se puede exigir eso. Nosotros por suerte tenemos un partido fuerte. Tenemos un partido, ahí veo dos de nuestros tres excelentes gobernadores que gobiernan y muy bien sus provincias. La veo a Inés representando a más de 400 intendentes a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. La veo a Emiliano Giacobiti, vicerector de la UBA, somos el partido que gobierna universidades a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. A veces cuando nos encerramos hacemos como un ejercicio de la MER nuestras heridas pasadas y también de tratar de recomponer una autoestima. Pero yo creo que somos un partido muy fuerte que tiene que trasladar lo que hacemos a nivel local, que es gobernar y gestionar para resolver los problemas a los comprovincianos, a los vecinos y vecinas a lo largo de todos los municipios que gestionamos. Y a los docentes y los estudiantes a lo largo de toda la Argentina y transformar también eso en una fortaleza nacional. Tenemos que volver a recuperar ideas nacionales para transformar nacionalmente y ser capaces de, como decía antes, hacer que la coalición ponga un gobierno con una presidencia que no solamente transforme la Argentina, sino que lo transforme con el ideario y el programa que acabamos de aprobar. Es imposible hacer eso si no tenemos fortaleza nacional. Tenemos gestión, tenemos votos, somos el único partido que tiene una comprensión federal de la Argentina dentro de nuestra alianza, ningún otro partido puede demostrar eso y somos un partido que además tiene renovación. Recién Mariela decía, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros usamos mucho las PASO, probablemente si no las hubiéramos usado no tendríamos hoy la fortaleza que tenemos ni podríamos invitarlos el año que viene a Uspallata, como dijo recién Mariela. Pero eso... Y las PASO son incómodas, molestan, tensionan, a veces a la gente le cuesta entender por qué se dan discusiones internas y las damos públicamente porque se dan en unas PASO. Pero las PASO también permiten la renovación. Si no hubiera habido PASO, no se habría incorporado Facundo Manes. Si no hubiera habido PASO, no estaría Martín Tetás. Si no hubiera habido PASO, no estaríamos cerca de ganar Santa Fe donde tenemos dos candidatos. Sin algo parecido a las PASO de legislación local, no hubiéramos hecho una elección histórica en la Pampa. Ese es el mecanismo. El mecanismo de un partido que gestiona, tiene votos y sabe utilizar los mecanismos para renovarse y generar cada vez más condiciones. Porque esto es importante, y no voy a hacer nombres, pero antes un convencional hizo un raconto de qué es lo que nos viene pasando a nivel nacional. Y por eso creo que, además de lo local, tenemos que ser capaces de fortalecernos cada vez más nacionalmente y sacarnos de la cabeza nuestro problema de autoestima nacional. En el 83 ganamos con el 52% de los votos solos. En el 99 ganamos con el 48% de los votos en una alianza. En el 2003, si sumábamos todos los candidatos de tronco radical, hubiéramos sacado 30% y hubiéramos sido primeros. En el 2007 sacamos 16 en una alianza. En el 2011 sacamos 11. En el 2015 fuimos unas PASO y sacamos 3. En el 2019 ni siquiera fuimos. En el 2021, gracias a competir, gracias a las PASO, gracias a un partido que tiene otra impronta y otras ganas de transformar, volvimos a tener candidatos en todos lados. Volvimos a generar potencia electoral. Volvimos a generar la renovación dentro de Juntos por el Cambio, que este es el centenario partido que hoy está generando la renovación en Juntos por el Cambio. Y gracias a esa potencia electoral, este año, en el 2023, tenemos el deber de poner una presidencia afín a lo que nosotros creemos y defendemos. Lo que no nos puede pasar es pertenecer a un gobierno que después nos dé vergüenza defender cada vez que tiene una iniciativa. Vamos a gobernar más municipios. De hecho, cuando uno mira lo que está pasando en las elecciones, estamos gobernando más municipios. Y podemos gobernar municipios extraordinariamente importantes. Estoy seguro que el 23 es, el 16, 23 de julio, Rodrigo Loredo va a ser intendente de Córdoba. Y vamos como mínimo a duplicar la cantidad de distritos, de provincias que el radicalismo gobierna. Esa es la fortaleza colectiva que necesitamos para tener un próximo gobierno afín a las cosas que nosotros creemos. Y está claro que también lo tenemos que hacer con la ampliación. Está claro eso. Y no es un tema de que no vamos a tener sino la fortaleza para transformar y entonces vamos a decepcionar a la gente. Está claro que ese es el camino porque lo demuestran nuestros gobernadores. Tienen coaliciones grandes. Gobiernan bien, transforman y vuelven a ganar. Eso pasa en Jujuy, pasa en Corrientes. Pasa en Mendoza. La propia ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que se vuelven sectarios y piensan que es un partido, la coalición tiene al PRO, al radicalismo, a la coalición cívica, al GEN, a confianza pública, a republicanos unidos y al socialismo. Y esa amplitud es lo que nos va a hacer ganar ahora con el frente de frente en la provincia de Santa Fe. Esa misma amplitud de Juntos por el Cambio es la que vimos que triunfó ayer en San Luis después de 40 años. Nosotros necesitamos esa amplitud adentro, no negociada después. Porque cuando se negocia después de ganar el gobierno, al principio, cuando se tiene poder, todos vienen, pero cuando empiezan las dificultades, aquellos que no están adentro de la coalición dejan de querer pagar costos y poner el hombro. ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Por eso nosotros necesitamos ampliar ahora, ¿para qué? Otra vez con el ejemplo de los gobernadores. Para ganar, para transformar y para volver a ganar. Porque si uno empieza a transformar, pero después pierde, el cambio es una anécdota en el tiempo, no es una transformación de fondo. Hace poco estuve involucrado en una increíble polémica con la portavoz presidencial y con el presidente. Porque dije que Argentina está trabada desde hace 50 años económicamente. No voy a poner a analizar las cifras. Pero el gobierno, cuando me criticó, dijo que el ingreso por habitante de la Argentina hoy es 8 veces más alto que el de nuestros abuelos. No saben ni de qué hablan. Viven en una realidad paralela. En una realidad paralela. Pero como estamos trabados desde hace 50 años, lo que tenemos que hacer no es sólo cambiarle la vida a los jujeños, a los correntinos, a los mendocinos, a los porteños, es gobernar más distritos y cambiarle la vida a los argentinos y a las argentinas. A todos. Y no con un cambio que dure poco, no con una impronta que a los dos años entre en problemas. Con algo que le gane al populismo, gobierne y le vuelva a ganar una y otra vez. Y así sí vamos a entrar a una senda de crecimiento y prosperidad que pueda garantizar que todas las heridas que acumulamos de tanto tiempo sean definitivamente una historia del pasado. muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos